Doctora, han empezado ya lo que es las brigadas, barrio a barrio, casa a casa de Fuerza Honduras, que obviamente es un beneficio y que ya se ha puesto en marcha acá en la masica. Sí, pese a las diferentes dificultades que hemos tenido en cuanto a ese presupuesto, sí, ya comenzaron la operación Fuerza Honduras en el municipio con brigadas médicas, operativos de violencia y también atendiendo a los dos triajes ya el lunes, a partir del lunes 30 de agosto, ya va a estar funcionando el centro de triaje aquí en la masica, va a estar ubicada acá en los establecimientos de salud que se están construyendo, en la parte donde es la emergencia, ahí va a estar funcionando ya a partir del lunes. Doctora, ¿ya está dando resultados esta brigada? Sí, solo el lunes, bueno el martes que comenzaron, ya nosotros empezamos a hacer 30 visitas a 30 negocios, ya el miércoles que comenzaron las brigadas, pues se visitaron 234 personas para poder captar a pacientes sintomáticos, se detectaron 9 sintomáticos ya con su tratamiento y pues creo que la captación ha sido muy buena y esta semana hoy vamos a ser el consolidado de todo lo que se ha hecho y pues sí se ha visto la gran cantidad de personas que pues hemos podido captar. Últimamente he escuchado al alcalde una entrevista para una radio a nivel nacional, HRN, decía que habían 180 casos entre la semana, ¿cómo está la situación hasta este día de hoy? Bueno, hemos tenido algunas dificultades y lo vuelvo a decir públicamente, verdad, que en los comunicados de Sinajer nos han adjudicado casos de San Francisco y Esparta. Como nosotros somos un centro de respuesta rápida de la red, nosotros tomamos muestras en estos dos municipios y nos han adjudicado muchísimos casos. Hubo un día que salieron 36 casos y dos 36 no teníamos ni uno. Entonces, esas son las situaciones que hemos tenido de dificultades, sin embargo, en este momento, hasta el momento, contamos con 172 casos, pero casi todos recuperados, solo están activos unos 10 o 15 casos, pero los demás están recuperados ya y sí hemos tenido muertes. Hemos tenido muertes que han sido, pues, atendidos en el Hospital Atlántida y nos han mandado la ficha y también los resultados de los casos ya confirmados. ¿Cuántos decesos hay? Hace el momento llegamos a seis, verdad, pero sí han habido algunos que no se han podido captar porque no fueron nunca a una clínica pública, sino que solo a una clínica privada y solo se dice que fue de COVID la muerte, pero no se ha podido confirmar. Doctora, algo muy importante y que la mayoría de médicos lo dicen es que, por lo general, el paciente está llegando muy tarde con los síntomas muy avanzados cuando esto se puede prevenir con el medicamento maíz. Sí, definitivamente que en este momento en el que estamos, estamos realizando un diagnóstico más clínico que laboratorial. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que están con los síntomas y todavía no han creado su anticuerpo, por lo tanto, la prueba rápida le va a salir negativa. Y también el hisopado, tenemos que tener criterio al momento de tomarla. Pero por clínica, nosotros hemos captado a muchos pacientes y en un determinado tiempo le tomamos la muestra de hisopado y, pues, ha sido bien poco las personas que han salido negativo con esos nuevos criterios que hemos optado por hacer. ¿Esperan, y retomando el tema de las caravanas estas de salud en la calle, ¿esperan obtener mejores resultados, más captación o más personas recuperadas? ¿Cuál sería el resultado que ustedes buscan? Bueno, el objetivo de esto, para empezar, es descongestionar los establecimientos, ¿verdad? Y evitar el contacto de todas las personas que puedan estar sintomáticos con otras personas, como puérperas, como embarazadas, como niños menores de 5 años, pacientes de la tercera edad que solo va por su medicamento de la presión y para eso también los centros de triaje. Otro objetivo, pues, es captar a tiempo el paciente sintomático porque no es lo mismo que usted sienta una gripe, un dolorcito de cabeza y usted se automedique a que usted le dé una historia clínica al doctor y el doctor pueda determinar si amerita o no amerita el tratamiento y así poder prevenir complicaciones futuras. ¿Hay medicamento porque he recibido algún tipo de quejas, a veces de la gente, a veces injustas o justas, no sé, pues el canal tenemos un espacio abierto, de que no se da el medicamento o no se le da completo? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, incluso ayer, anterior, nos desplazamos a la región departamental para poder por lo menos abastecer de maíz, ¿verdad?, a los dos establecimientos que lo están dando. En este momento no tenemos zinc, sin embargo, nosotros buscamos alternativas, por ejemplo, tenemos zinc en líquido, entonces le damos la dosis calculada para que funcione y si no, pues lo damos y lo que falta, se le dan una receta para que lo complete, a modo de que al paciente no le salga tan caro, porque el tratamiento, si completo, yo he visto que en algunas clínicas privadas está bastante alterado el precio, o no alterado, sino que está caro, pues. Entonces, tratamos de que al paciente se le pueda dar por lo menos lo que contamos y ahorita sí lo tenemos, pues, en los centros de salud y esperamos que aquellas personas que estén presentando síntomas, pues puedan acudir ya sin ningún miedo, sin ninguna estigmatización a los centros de triaje. Hay también personas que tienen capacidad de adquisición y de repente quieren todo regalado. Y hay otras personas que tienen COVID y no tienen capacidad de adquisición porque están, asumimos que anda cerca de 4,000 empiras. Hay gente que no tiene cómo pagar esto, entonces hay que ser como consciente también, doctora. Sí, bueno, cabe mencionar que el tratamiento maíz o el tratamiento que nosotros brindamos es para cualquier ciudadano andureño, ¿verdad? Sin embargo, como usted dice, hay unas personas que pueden adquirirlo de otra forma y hay otras que definitivamente tienen que obtenerlo por el centro de salud. Pero, si nosotros no lo tenemos completo o por casualidad falta uno medicamento, entonces nosotros les brindamos la receta para que ellos la puedan hacer. Y si no buscamos alternativas de cómo hacérselo, pues completo. Gracias. 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 Gracias.